¿Tú amas a los animales? ¡Claro que sí! ¡Yo lo sé! Oye, ¿no te enternece, por ejemplo, cuando ves esos videos de perros? Cuando yo los veo, pana, me emociono tanto. Me llenan de tanta buena energía, de tanta buena vibra. Bueno, yo quiero tener un perro en mi casa. Antes lo tuve. Antes también tuve un gato. Y quiero volver a tenerlo porque los animales son eso. Si tú les das amor, ellos te lo van a retribuir con más amor y con más afecto. Es verdad. Tú sabes que es verdad. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quieres ver este video? Por favor, te invito a verlo. ¿Qué pasó? ¿Te diste cuenta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué atrevido! ¿Qué atrevido o qué atrevido? Agarra al perrito que me imagino que es su hijo, lo saca de los brazos de su dueña y se mete él a recibir el calor de quien le da amor. Dime tú si eso no es una hermosura. Bueno, tú te has dado cuenta que en muchos países paulatinamente ya se está prohibiendo la tauromaquia. Bueno, los que les gusta la fiesta brava tienen sus teorías. Hay que oírlos y respetarlos. Pero cada vez es menos las fiestas bravas en países latinoamericanos e incluso en Europa, en España. Por ejemplo, en Barcelona ya no hay fiesta brava. Me temo que con el paso de los años esta tradición muy española va a desaparecer porque ya es un problema de la defensa de los animales. También los invito a que con respeto escuchemos a quienes aman la fiesta brava. Pero las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías comunicacionales cada vez se imponen en los congresos políticos, en los debates políticos y cada vez hay menos países que permiten esta tradición española, digamoslo así, esta cultura española, digámoslo así. Bueno, me alegra que te haya gustado el video y por favor déjame tu comentario. Nos vemos.